La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una red dedicada a la introducción de hachís en España en dobles fondos de embarcaciones. La operación se ha desarrollado en las provincias de Málaga, Melilla y Almería y se ha saldado con la detención de 25 personas, además de otra investigada. Los detenidos trasladaban las embarcaciones al norte de Marruecos, donde cargaban la droga y, o bien regresaban con esa misma embarcación, o bien convenían un punto de encuentro en Altamar, donde trasvasaban la mercancía a otra embarcación que la trasladaba hasta la costa. Una vez en tierra, vehículos todoterreno provistos de remolques varaban la embarcación para ocultarla en un sitio seguro, donde extraían el estupefaciente para su posterior distribución. En otras ocasiones, los detenidos viajaban en ferry de Melilla a Málaga, transportando maletas con hachís en su interior. Una vez el buque se hallaba a pocas millas de la costa malagueña, arrojaban por la borda las maletas, que eran recogidas por otros integrantes, ocultándolas en los dobles fondos de las embarcaciones para su traslado hasta la costa.